¡Aportándolo! Episodio 90 Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Aportando Luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna. Os recomiendo que os paséis por mi web javierrosano.com, donde podréis ver mis últimas fotografías, el blog con consejos y fotografías nocturnas explicadas y podréis también acceder a la formación online. Tener disponibles cursos para aprender la teoría, la iluminación, la composición o el procesado en fotografía nocturna. Pasad por la web y echad un vistazo a los cursos. En el episodio de hoy vamos a comentar algunas anécdotas que nos han ocurrido en fotografía nocturna. Pero antes os tengo que hablar de MoveSubMove, que es el patrocinador de este episodio. Yo creo que ya todos lo conocéis, pero bueno, por su caso, MoveSubMove es una marca creada por astrofotógrafos que principalmente se dedica al diseño y venta de monturas ecuatoriales ligeras y que recientemente han lanzado al mercado un nuevo tracker, el Nomad, que es una montura muy pequeña y ligera. Y además, gracias a la mejora en las diferentes sujeciones, tanto con la zapata integrada en el propio cuerpo del Nomad como en la sujeción de la rótula sobre el tracker o del propio puntero láser, se reducen las posibles holguras o movimientos indeseados. Además, se ha reducido también el tamaño y peso de la clásica montura de MSM, pero sin embargo soporta una mayor carga, así que podemos ir más allá del uso de grandes angulares y hacer fotografía de cielo profundo. Y también se ha simplificado al máximo su configuración con un único interruptor para escoger el hemisferio y encenderlo y apagarlo. No tiene más. Y además, el botón de encendido, tanto del tracker como del láser, se ha rediseñado para evitar encendidos accidentales. Os dejo en las notas del programa el enlace a la web de MoveSubMove con más detalles y más especificaciones de la montura ecuatorial Nomad. Y recuerda que usando el código APORTANDOLUZ tendrás un 10% extra de descuento. Y ahora ya sí, vamos con el tema del episodio. Y es que como cada final de año, toca hacer un repaso en el podcast de cómo ha sido el año desde el punto de vista fotográfico y hacer también un repaso de las anécdotas en fotografía nocturna que nos han ocurrido a todos nosotros durante este año. Ya sabéis que en este episodio no hablamos de técnica ni de cacharreo, sino que es más desenfadado de lo habitual y es un episodio en el que colaboráis vosotros con vuestras anécdotas y en el que también cuento con un invitado para que nos cuente cómo ha ido su año, qué planes tiene para el año que viene y que, por supuesto, nos cuente qué cosas curiosas le han ocurrido en fotografía nocturna. Y la elección de esa persona, ya sabéis que se hace siempre, entre todos los que han pasado por el podcast durante el año anterior, en este caso 2022, y esta vez tenemos la suerte de contar con Javier Martínez Morán como invitado. Buenas, Javi, bienvenido al podcast de nuevo y mil gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal estás? Hola, muy bien. Encantado de estar aquí, como siempre, y muchísimas gracias por invitarme. Y nada, a ver de qué hablamos aquí. A mí, lo hemos hablado ya antes por WhatsApp, miedo me da, ¿cuánto se nos puede ir esto de tiempo? Porque como empezamos aquí a soltar historias, las nuestras, las de los oyentes, lo que nos enrollamos también nosotros, aunque sea sin hablar de un tema en concreto. A mí me preocupa más que no salga la conversación y que esto no salga fluido, porque ya sabes que generalmente no hablamos mucho y los últimos podcasts se duraron 10-15 minutos y quedan muy incómodos, así que bueno, espero que esta vez no pase eso. Hubo que estirarlo bastante, desde luego. Sí, sí. Había que ponerlo ahí a velocidad 0,5. Total. Si aparecemos tontos hablando, imagínate a 0,5 cómo tiene que ser ese episodio. Ni te digo. Y por cierto, antes de continuar, tengo que pedir perdón porque al final esa grabación que comenté en su momento, que quizás se hacía con público, al final no se ha podido hacer. Y a pesar de que las conversaciones con la marca que lo iba a organizar estaban muy avanzadas y que incluso estaba ya a prueba del gasto y todo eso, de repente dejé de tener noticias suyas. Así que ahí acabó esa aventura. Muchas veces, seguro que además nuestro invitado también ha sufrido, pues la comunicación con las marcas no es para nada fácil, pero bueno, lo intentaremos también para el año que viene. ¿Ibas a comentar algo de la comunicación? No, no, no estoy de acuerdo. Te he visto muy reflexivo. Que sí, sí, ¿no? Que desde luego lo del tema este de organizar cosas y de hacer cosas, ya no solo en el ámbito fotográfico de los podcasts, sino en general en la vida, que es un follón y que sinceramente no se valora muchas veces el trabajazo que se mete la gente que hay detrás de... Ya simplemente la idea, el germen de hacer algo, es un follón, un trabajazo lo que hay detrás y que no se valora. Así que es una pena que no haya podido salir porque tenía una pinta estupenda, pero bueno, podemos hacer uno medio año o sí, si lo conseguimos. Y seguro que sale muy chulo. Totalmente. Pero sí es verdad, a ver, yo entiendo también que la gente que está trabajando en las marcas recibirá mil correos de gente que le propone una cosa, otra locura, y bueno, pues también entiendo que tienen mil historias. Y bueno, pues a ver si para la siguiente lo podemos conseguir, como decías. Y oye, la última vez que te pasaste por el podcast fue en el episodio 60. Ha llovido ya un montón, año y medio, casi nada. Y además fue para hablarnos de cómo podemos vender nuestras fotografías nocturnas. Desde entonces, ¿qué tal ha ido tu 2023 desde el punto de vista de la fotografía nocturna? ¿Qué cositas has hecho? Bueno, pues desde el punto de fotografía nocturna yo podría decir que ha sido probablemente el peor año de los últimos. No sé, no se han cuadrado las cosas como deberían para poder salir todo lo que yo hubiera querido, para ir a los sitios en los que hubiera querido. Pero bueno, recapitulando así un poquito el 2023, yo creo que ha sido un buen año. No he hecho mucha fotografía nocturna, pero he disfrutado, que es lo importante, y he hecho mucha fotografía sobre todo más de día o de atardeceres o un poco más, ¿cómo así decirlo?, más turística, donde importa más el lugar y la experiencia que la luz, esa mágica que pillase por el atardecero o las estrellas por la noche. Así que bueno, en general digamos que ha sido un año que ha estado bien. De hecho, podríamos haber rematado el año haciendo fotografías de las gemínidas, que justo son esta noche, y bueno, pues aquí estamos grabando un podcast. La verdad es que como fotógrafos nocturnos dejamos un poquillo que desear, ¿eh? A ver, yo te di también a elegir a ti la fecha y elegiste justo la de hoy, o sea que culpa tuya. Pero es que, ¿te has visto el frío que hace por la noche hoy? Sí, sí, no sé, no sé. De nada. He ido a buscar a mis hijos a música y la vuelta, y eso que no era muy tarde, en las siete y media, y ostras, hacía fresquete. No, ha bajado, ha bajado mucho. Estaba el cielo despejado y digo, ojo, se van a ver perfectamente, pero la gente que lo vaya a ver se va a congelar, como no esté cerquita del coche. Venga, cuéntanos algún detallito, alguna cosa de estas que has hecho súper interesante, seguro, durante 2023. Bueno, a ver, podemos recopilar si quieres, que yo creo que es un poco lo que vas a hacer tú también. Lo que hemos hecho este año, pues ya te digo, época nocturna, disfrutar mucho de fotografía de día. Voy a llevarme al tema fotográfico exclusivamente de momento, y yo creo que he disfrutado más de la fotografía, que no sé si está acuñado el termic, pero yo voy a empezar a meterlo por ahí por todos lados, a ver si se pone de moda, que es la fotografía ultra light, ultra ligera. Que ya sé, tú dirás, eso es lo de ir con la mochila con 25 kilos, ¿no? Ahí con cinco cámaras, tres trípodes, cuatro sliders. Y una silla. Exacto, de la silla, que no falte, por favor. Y yo creo que, ostras, es un término que se aplica mucho en tema de montañismo, de gente que hace senderos del arco recorrido, tipo el GR11, el Camino Santiago, cosas así. Y yo creo que, joder, aplicarlo a la fotografía te da una perspectiva diferente, porque yo no sé si te pasa que muchas veces me estás subiendo para hacer una foto de una montaña y dices, madre de Dios, ¿pero quién me manda a mí subirme con la mochila a reventar, con 25 kilos, que estoy aquí, que me muero, que no disfruto? En cambio, oye, el mismo día te subes con el móvil en el bolsillo, una mochilita de medio kilo con el agua y no sé qué, y disfruta 10.000 veces más. Entonces, pues estoy por ahí indagando en este tema de fotografía un poco más ligera, de priorizar, pues poder llegar mejor, más cómodo, más lejos, disfrutar más, y no tanto el tema de conseguir la mejor foto con la mejor calidad, con la cámara más grande, la más pesada y el objetivo más luminoso. Entonces, bueno, por ahí estamos indagando ese tema. Y a raíz de eso, bueno, pues uno de los cambios que he tenido este año en el equipo es que he pasado de la 6.600 que tenía de Sony a la 6.700, porque, bueno, cometieron el grave error de que me dejaron probar y dije, ostras, esto está muy bien. Así que nada, me la compré y, por ejemplo, el último viaje que hice a Pirineos, que me fui una semanita, me he metido ya a mirarlo, y de las 300 y pico fotos que ya tengo editadas, buenas, finales, que me gustan y tal, sí, 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 me he pegado una buena paliza. Pues esas, no sé si el 85-90% son fotografías, o con la 6.700 o con el móvil. Anda, mira. La A7 la he llevado, se ha quedado en el coche en la mitad de los días, o en el hotel, o donde sea, y lo vives de otra manera. A lo mejor vas más relajado, no te agobias tanto con la luz, que se te va el momento, tal. Otra forma de vivir la fotografía que me está morando. Así que, bueno, por ese lado, es uno de los cambios que he tenido este año. Y ya sí que es para terminar la recopilación de lo que sería este 23, pues nada, que ha sido un año en el que no he hecho tanta fotografía para mí a nivel particular como me hubiera gustado, sobre todo nocturna y atardeceres. Amaneceres, ¿no? Que hay que madrugar mucho y tampoco... Nunca te veremos así en un amanecer, es muy complicado. Sí, alguna vez. Ahora, en esta época es fácil, porque ya sale tarde el sol y es más cómodo. Pero, joder, he disfrutado mucho, por ejemplo, de los talleres que hice a principios de año y hasta verano en el Círculo de Bellas Artes, que la verdad que tuvieron una acogida espectacular y fue muy guay. Y es un poco lo que te digo, de intentar organizar algo y montar algo diferente, que, por ejemplo, talleres en las dotillas en Madrid de fotografías, yo no había visto ninguno. Y quería hacer algo especial que fuera un poquito diferente. Y simplemente conseguir que alguien te haga caso, que alguien se pueda interesar por una idea, no te imaginas el trabajo y el rollo que hay detrás de todo eso. Así que súper contento por la acogida que tuvo, que se llenó, la gente súper ilusionada. Le veías ahí la ilusión de, joder, en el Círculo de Bellas Artes, con los trípodes aquí, como si estuviéramos en casa. Es una maravilla eso. Y además, tuvo mucho éxito, ¿no? Porque se repitió varias veces. Sí, fueron cinco talleres y uno de ellos, el que se ocupaba de la web, no bloqueó las reservas. Entonces, siguió inscribiendo a gente y el último día que yo aparecía, bueno, cascorro. Acabé destrozado porque, claro, me tuve que ir corriendo de lado a lado de la terraza durante las dos y pico horas que duraba el taller, pero nada, súper contento y muy bien. Y luego, pues, el viaje fotográfico a La Palma, que como siempre, pues, de los que hemos hecho estos años, la verdad que han salido súper bien y siempre va una gente que es un amor, un encanto. Y me gusta mucho lo que sale de esos viajes, como las fotografías, lo bien que lo pasamos. Y la verdad que deseando a ver si este año podemos hacer el que toca este año y poco más. O a nivel particular he hecho también algunos viajes y tal. Que, bueno, pues, por ahí en YouTube tengo los blogs que podéis ver que he hecho, pues, en Tenerife he estado varias noches haciendo fotos. Luego me he ido a Venecia y este último a Pirineos. Y básicamente con eso yo cerraría el resumen un poco de este 2023. Que, como siempre, pues, podemos pedir más, pero no nos vamos a quejar porque está muy bien. Qué guay. Respecto al tema de ir más ligero de equipo, cada vez se ven más fotografías, ¿verdad? Hechas con móvil. Incluso ya hasta algunas nocturnas empiezan a ver. Sí, 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 sí. Yo te digo, a mí me encanta hacer fotografías con mi cámara, me encanta mi Sony grande, pesada, pero yo deseo el día de subirme a la montaña con la tienda de campaña, la esterilla y el móvil en el bolsillo. Pero, fin, o sea, fin, fin, no un kilo más de trípode, bueno, un kilo, dos kilos más de trípodes, cuatro kilos y medio más de cámara. Es que es mucho peso extra, o sea, lo que lleva un fotógrafo cuando sube a una montaña o cuando va de ruta es que es una auténtica barbaridad. Es casi como si estuvieras metiendo cuatro o cinco litros más de agua, pues porque una garrafa de esas de cinco litros de agua en la mochila, pues porque te apetece. Entonces está bien, pero, joder, ir ligero también mola mucho. Sí, sí, al final ese momento que llegas a tu destino y te quitas la mochila y dices, ostras, ¿cómo voy de ligero sin la mochila? ¿Cuánto pesaba? Eso sí, luego cuando te la pones otra vez de nuevo para bajar, ahí se te calaman los pies. Y eso que ya te has comido toda la comida y tal. Eso es, sí, ya tiene menos peso. Pero ahora sí. No, yo por ejemplo de eso, o sea, fui consciente y me di cuenta el año pasado cuando subí con Mati a Arayet, que fue un día que subimos sin ninguna pretensión de nada. Entonces fue porque había hablado de calor y dijimos, mira, nos vamos a Pirineos, a la fresca. Y me subí con la 6600 y la Osmo Axe o la GoPro y tal, y el drone, y ya está. Y oye, yo subí, yo estaba encantado. Dije, esto es una maravilla. Y ya desde entonces lo empecé a ver con otros ojos. Les pido el gusto. ¿Y Matiá también iba en ese rollo o él iba hasta con Slider? Él iba en ese rollo, pero ya sabemos cómo es Matiá, entonces simplemente subió dos trípodes y dos cámaras full frame. Bueno, oye. Para él eso es como las manos en el bolsillo casi. Que prefiere dejarse la tienda de campaña abajo que una cámara más. Sí, sí, sí. Bueno, yo eso lo he hecho, también te digo. ¿Sí? Sí, no, cuando subimos a Dredos, a la Mial de Pablo, que es una ruta 8 horas, una auténtica barbaridad, yo creo que es lo más bestia que hemos hecho. Y con mucha pendiente además, ¿no? Y con mucha pendiente. Yo ahí me subí como con una funda de... No es una funda de Viva, que es como una tienda interior, simplemente que la pones alrededor de saco, entonces te quitan los bichos y oye, yo ya con eso me vale. Lo de dormir a pelo aún no lo llevo del todo. Pero oye, simplemente con eso, también es verdad que ahí íbamos a hacer nocturnas exclusivamente. Y de momento hay ciertas partes en las que el móvil o una cámara un poco más pequeñita fallan aún un poquito. Sí, pero poco a poco todo va cambiando. Las cámaras son más pequeñas, objetivos seguramente serán ya más pequeños. Igual que hace poco he sacado también en YouTube una prueba del 1635, el GM version 2, que es también más ligero que el anterior. Lo que decía, los cuerpos son pequeños. Los móviles cada vez hacen trabajos que hasta hace unos años no te esperarías. El tracker de Moob Submoo, por ejemplo, el que había antes, es más grande, el de ahora es muy pequeñito. Sorprendentemente pequeño, es que es una pasada, es increíble. Entonces yo creo que poco a poco van a ir ayudando a que, iba a decir, llevemos menos peso. No, llevemos más equipo en los mismos pesos que antes. Exacto, exacto. En fin, no vamos a engañar a nadie tampoco ahora. Bueno, pues en mi caso este año ha sido bastante intenso porque, por ejemplo, también a nivel de congresos he podido participar con una charla y un taller en Econoja, gracias a Fotografía y a Sony. Y Econoja no es un congreso exclusivamente de fotografía, aunque sí que tiene mucho peso dentro del evento, pero lo comenté también en su momento, pero es un ambiente bastante chulo. Tiene stand de diferentes marcas para ver y probar, pues mochilas, trípodes, objetivos. Hay actividades para todas las edades y de todos los tipos, no solamente relacionadas con fotografía. Por ejemplo, había un taller para niños, parece que era con tiro con arco. O sea, es bastante variado. Tiene también las ponencias de fotografía, de naturaleza, talleres. Además hay talleres de aterrecer, nocturnas, amanecer. A ver, recuerdo que la persona que estaba de fotografiarte en ese congreso, que era Soren, que se pasó por el podcast hace poquito, el pobre fue al taller del atardecer, fue al de nocturnas conmigo y se tenía que levantar al día siguiente para hacer el amanecer. Entonces estaba que no podía más. ¿En qué época era eso? Eso sería mayo o junio, igual, más o menos. No, porque si es en diciembre, digo, bueno, el atardecer es a las seis, a las nueve se acaba las nocturnas, pero no, no, en mayo ya está fastidiado. Sí, sí, es que casi empalmaba uno con otro. No, ya, directamente. Fue a por la cena, se vino conmigo, se fue a dormir y a dormir poquito, vamos, y al de amanecer, o sea que una locura. Así que un sitio súper recomendable y si, además, pues no sé, si pilla algo lejos de tu casa, pues puedes aprovechar también para no solamente sentarlo todo en el congreso, sino también, pues hacer un fin de un poquito más largo, un puente y combinarlo, pues con playa, con visitas culturales por el entorno, que es un sitio muy bonito y súper recomendable. También este año estuve haciendo un taller en el Congreso de INAIDA, en el Parque Europa, que fue una noche con luna, que bueno, eso cuando vamos a iluminar, pues da muchísima guerra, no es el mejor momento, pero al final, pues siempre merece la pena por el ambiente y también por poder disfrutar de un sitio como el Parque Europa para nosotros solos, que siempre es un lujazo. Y luego una cosa que, desde luego, que no me esperaba y fue una sorpresa y un lujo, es dar una charla en la Real Sociedad Fotográfica, porque yo creo que es un ambiente en el que la fotografía de paisaje y yo creo que más aún la nocturna, pues no suele formar parte de sus actividades, así que fue una sorpresa que me llamara el presidente para dar esa charla y fue algo súper bonito hablar allí en un sitio con tanta historia de algo que tanto nos gusta como las nocturnas. La verdad que el envío masivo de jamones te ha salido bien este año. Este año, por fin, me ha costado, ¿eh? ¿Tú sabes cuántos años llevo con pérdidas? Que estoy ya con Navidul, que les doy un montón de dinero. Es un drama, es un drama. Por cierto, Navidul, si queréis patrocinar el podcast, luego os paso el contacto. Y hacer un directo también. Hacer un directo, sí. ¿Con público? ¿Un teatro grande? Yo estaba pasando más en una fábrica, un secadero de jamones, pero tiene que ser complicado hablar ahí con ese olorcillo, ¿eh? No tiene que ser sencillo. Bueno, mientras uno habla, el otro come. Y por eso tú hace rato que no hablas. Yo, ¿eh? Tú tienes ahí un plato delante que te han debido mandar a ti. Y luego también, cada año intento incluir una nueva herramienta en mi equipo. En el 21 fue una montura cotorial, que para mí fue un gran salto de calidad en los RAW que conseguimos, porque captas muchísima luz. Y, no sé, es verdad, también queda más trabajo en el rebrado, que, como decíamos antes, te obliga a llevar más equipo. Pero para mí fue, pues, como abrió un nuevo mundo. En el 22 fue un slider que lo he utilizado menos de lo que esperaba. Y este año ha sido una cámara astromodificada. Es algo a lo que llevaba dando vueltas durante mucho tiempo, que por fin este año me he animado a hacer. Y, para mí, ¿vale? Desde mi punto de vista, el salto no ha sido tan grande como el que consigues con un tracker. Pero yo no me arrepiento, porque al final, pues, captas esa luz que está muy presente en el cielo nocturno. Das también más vida y color a la Vía Láctea. También, además, como comentamos en un episodio anterior con David García, pues, consigues captar elementos en el cielo de invierno, como, por ejemplo, Orión, que de otra forma quedaría un poquito más apagados. Y ya digo que no ha sido un salto tan grande como una montura. Yo recomendaría primero montura ecuatorial y luego cámara astromodificada. Pero, bueno, así está bastante bien. Y, de hecho, yo esperaba que el uso que le iba a dar en diurnas iba a estar muy limitado, porque a lo mejor le afectaba mucho. Pero es verdad que mientras no tengas un contraluz bastante intenso de frente, trabaja muy bien y funciona muy bien. Y yo ya hay veces que voy a hacer nocturnas y con una sola cámara, con la astromodificada, hago la parte del cielo y hago la parte del suelo, mientras la otra está por ahí haciendo un timelapse o lo que sea, porque puedes fiarte bastante de ella y, bueno, te pelas un poco con el balance de blancos, con el matiz, pero una vez que le coges el puntillo está todo hecho. Tú no tienes astromodificada ninguna cámara, ¿verdad? ¿Tienes pensado hacerlo en el futuro? Y, pues, llevo, o sea, muchos años pensándolo de hacerlo y tal, pero nunca me he terminado de lanzar a la piscina. Un poco por lo que comentas, el miedo ese de... Voy a tener una cámara que va a servir exclusivamente para eso. Entonces, justificar un gasto de 1.800 o 2.000 euros, simplemente para eso me parecía un poco... Que no está justificado. Entonces, sé que hay como mucha... Mucho boom, mucho bombo ahora de que hay que conseguir rojos por todos los lados y tal. Yo creo que la calidad de una fotografía no te lo da la cantidad de rojo que tengas en la nebulosa de Orion. Te la da, pues, otros temas como la composición, el mensaje o lo que quieras transmitir. Es una herramienta más, pero sinceramente de momento no lo veo justificado. Ya te digo, tengo por ahí la A7 original que tengo que cambiarle el obturador o no sé qué hacer porque está reventado. Digo, aprovecho y lo cambio, pero tampoco me valdría porque tiene el... Pero está liter. Y claro, no voy a comprar una cámara solo para eso. Bueno, de momento no es una opción que tenga así a corto plazo. Porque tú tienes la A3, ¿no? Yo tengo la A3, astromodificada. Y ya te digo, ¿eh? Yo, no sé, en mente lo que tenía es que en nocturnas iba a ser una pasada y que en diurnas un desastre o para lo que no fuera cielo. Y al revés, en el cielo no ha sido tan impresionante como esperaba. Y en diurnas y suelo muchísimo mejor de lo que yo pensaba que iba a ser. Así que súper contento. Bueno, dentro de unos años cuando jubile la A7-3. ¿Porque a la A6600, por ejemplo, se le puede esto modificar o no te mola? Pues no tengo ni idea porque la cambié y hice un... Ah, vale, vale. Cambié de una por otra. O sea, que espero que no. No la tienes. Vale, vale. Espero que no se pueda. Borramos eso de nuestra mente, entonces. Y luego, respecto a talleres, este año, además del clásico que hago siempre con Fotografía en Escorial, he hecho uno nuevo en un sitio que tenía muchísimas ganas, que es el entorno del Moncayo, en la provincia de Zaragoza. La teoría fue en Tarazona, que si no la conocéis es una ciudad preciosa a nivel de arquitectura, gastronomía, etc. Y la parte práctica, pues tuvo de todo. Desde aterrecer y vía láctea en un embalse con el Moncayo de fondo, que era un paisaje súper bonito. Prácticas de iluminación dentro del halledo del Moncayo, que estaba precioso. Y además también justo esa noche hubo una tormenta eléctrica en una zona que no estaba muy lejana. Así que terminamos el taller, que no recuerdo muy bien, pero a lo mejor eran las 3-4 de la madrugada y aún hubo unos cuantos que nos quedamos en la carretera camino del hotel o de nuestra casa haciendo fotos de la tormenta antes de volver a casa a dormir, que al final llegamos ya a las 5 o a las 6, se nos hizo tardísimo. Pero de verdad que el taller en general fue un espectáculo, estuvo súper bonito porque tuvimos de todo. Pero es que encima la tormenta lo acabó de redondar y estuvo súper chulo. Y por suerte los dos talleres se llenaron y como siempre, pues un 10 para los alumnos por su interés y por su ilusión que siempre demuestran en los talleres. Aún no sé lo que voy a hacer en el 24, así que os recomiendo que os apuntéis a la lista de correo de la web porque en redes sociales ya sabemos que nuestro querido algoritmo, que tanta guerra nos da, pues hace que algunas cosas, el 90%, se acaban perdiendo entre publicaciones de gatitos que saltan o de... yo qué sé qué. O de otras cosas. O de otras cosas. Y nada, termino ya este repaso hablando del podcast, por supuesto, que este es el capítulo 90 ya y este año, como siempre, habéis pasado por aquí grandes fotógrafos a los que os estoy, por supuesto, súper agradecido que nos habéis dedicado vuestro tiempo y nos habéis aportado, por supuesto, también vuestro grano de arena para seguir aprendiendo en el mundo de la fotografía nocturna y es que además, yo creo que lo digo todos los años, parece que un podcast de fotografía nocturna es algo súper nicho, que dónde vas haciendo un podcast de fotografía nocturna que se te van a acabar los temas en nada. 90 episodios y este año hemos hablado de fotografía nocturna con dioramas, localizaciones en nuevas provincias, fotografía nocturna en invierno que aún no lo habíamos tocado y, para sorpresa de muchos, fotografía de auroras en la península que quién nos iba a decir que se iban a poder hacer fotografías de auroras, en este caso, en Cáceres. Increíble eso, ¿eh? La locura. Y dicen que el 24 viene más fuerte todavía, ¿no? Sí, se supone que de tener oportunidades es de aquí en adelante, o sea, que hay que estar preparado. La cámara cargada. Eso es. Y la previsión de auroras, también en el móvil instalada, para que no se nos pase. Así que nada, mil gracias a todos los que os habéis pasado por el podcast y también a los patrocinadores que este año han sido DST, Vanguard, Ulanzi y Movesup Movesup, por confiar en el podcast para dar a conocer su marca, que es algo, bueno, pues como está empezando, hay muchas marcas que lo ven bastante extraño todavía, así que nada, mil gracias a todos por colaborar. Espero que también a los que escucháis el podcast os haya resultado interesante todo lo que hemos ido contando en esas cuñas, porque esa es la idea, ¿no? No solo que apoyen a sostener el podcast, sino que también aporten algo de valor a todos vosotros. Y, por supuesto, no puedo dejar también de dar las gracias a todos los que estáis al otro lado del altavoz o del auricular aguantándome cada dos semanas, también por vuestros comentarios, vuestras reseñas, los likes, porque habéis conseguido que el podcast siga creciendo cada semana, que eso, pues después de tantos años, es algo de agradecer. Y eso sí, como ya comenté también a la vuelta de vacaciones de verano, pues tenía que bajar el ritmo de publicación de un episodio cada dos semanas a uno cada cuatro, porque empezaba a no tener tiempo libre para dedicarle al podcast, me quitaba muchísimo tiempo, y, pues eso, hacer algo en lo que no tienes tanta pasión, yo creo que al final se acaba notando. Empiezas a coger también un poquito de manía y había que buscar ese equilibrio entre sacar episodios y que el podcast siguiera vivo y seguir teniendo esas ganas de hacerlo. Pero bueno, de todas formas, la promesa era uno cada cuatro semanas y yo creo que al final ha habido muchos más episodios de los esperados, así que tampoco lo he cumplido. Hay veces que se presentan oportunidades de hablar con gente que dices, mire, pues a tomar por saco todo, grabamos el episodio y ya estamos, ahora o nunca. Y nada, he hecho el resumen de 2023, tanto por mi parte como por la de Javi. Cuéntanos, Javi, qué planes tienes para el año que viene, cositas que nos puedes ir avanzando, de algún taller, algún viaje, algún libro. Bueno, lo importante de todo es salud y, bueno, que intentar yo creo que seguir un poco en la línea. Ahora mismo ya te digo, tengo todo un poco parado el tema de cosas presenciales y tal, pero desde luego sí, este año me gustaría intentar volver a hacer algún taller como los del Círculo de Bellas Artes. No creo que pueda ser el Círculo de Bellas Artes porque es una cosa que ocurrió una vez en la vida, por así decirlo, pero sí que estoy trabajando ya para poder ofrecer experiencias similares en sitios similares de Madrid. Así que, bueno, estoy ahí, tengo un poco parado ahora mismo, pero es la idea. Y, por supuesto, viajes a La Palma y a ver si conseguimos sacar uno a Tenerife también con fotodidacta, que, bueno, siempre sale súper guay y ya sabes que, bueno, pues todo lo que tenga que ver con Canarias a mí me da de cabeza. Así que esas serían las dos cosas principales que quiero hacer. Y, bueno, por supuesto, seguir disfrutando de la fotografía, intentar salir un poco más a hacer nocturnas que este año. Si es posible grabar algún blog de esas salidas para YouTube, que tú sabrás. Me imagino que te pasará como a mí, que tienes esa relación de amor-odio, de quiero salir y grabar un blog, pero luego a la vez cuando sales dices, joder, quiero disfrutar un poco más de la experiencia y no estar tanto preocupado de las cámaras. Entonces muchas veces sales y no lo grabas porque quieres tener un rato para desconectar y relajarte. Y, bueno, pues tener un poco más de salidas para que esa oportunidad de grabar y no grabar se vaya repartiendo un poco entre salidas. Y eso, pues este año empecé, me volví un poco loco, como no podía salir mucho, pues me puse a buscar localizaciones de sitios por la península. No sitios lejanos ni sitios complicados y vi que hay infinidad, pero millones de sitios espectaculares, impresionantes, desconocidos por la península ibérica. Me puse a hacer un mapa y este año empecé a despuntar algunos sitios y tal. Por ejemplo, cuando fui con Matías ahí a Teruel, a Bayorea, al mirar de Bayorea, que es una auténtica locura. Yo ese sitio, cuando lo vi, digo, esto no puede estar aquí, no puede estar a 5, bueno, claro, llegar hasta ahí. En distancia está muy cerca, pero el coche es una tirada. Y dices, joder, esto está al lado y es impresionante. Si estuviera en otro país, vendría la gente como loca aquí a ver este sitio. Y son sitios que no conoce nadie. Entonces, bueno, pues tengo un mapa con 27.000 chinchetas puestas ahí y me gustaría este año terminar de explorar todas esas zonas que tengo ahí marcadas porque tienen muy, muy buena pinta. Y luego ya, a modo personal, me gustaría un poco, con lo que te he comentado de la fotografía ultralight y todo este tema, esto ya es un poco, recto personal, idea que lanzo aquí, porque a lo mejor si la lanzo ya no me puedo echar atrás y decir que no, pero me gustaría hacer alguna otra idea que sería como senderos GR fotográficos. Sería como realizar un poco los típicos senderos de largo recorrido, quizás, ¿no? Porque no estoy ahora mismo para ponerme 40 días a recorrer los pineros de lado a lado, pero sí me gustaría a lo mejor el anillo de picos, aunque no sea integral, o tres días por gredo o algo así, de manera fotográfica. O sea, no puedes ir cargado como irías a una salida al lado del coche, pero algo así, quizás, no lo sé. Estoy dándole una vuelta, no lo sé. Un tipo GR11 a lo mejor por plazos, por así decirlo, por partes, el Tour del Mont Blanc, cosas así, me gustaría hacerlos para, bueno, un poco más a modo personal como vivencia. ¿Un rollo de lo que hace Ignacio Izquierdo también con las rutas que hace la sendería? Bueno, no, Ignacio, eso es una locura. Lo que hace Ignacio, la última que se hizo por la vía de Inarica, no sé si fueron sesenta y tantos días. Eso me parece impresionante. O sea, lo que hace Ignacio es una locura. Yo quiero algo más... No sé, que no intente tirarme de una piedra el segundo día para abajo. Pero vamos, sí, sí, eso, pero de andar por casa sería un poco la idea. Muy bien, qué guay, tiene buena pinta. Sí que ya lo he dicho por aquí, ya te estoy obligado. Bueno, a cambio de un jamón lo puedo borrar. No, que ya me lo he comido. Ya te vale. Oye, y si quieres que esto lo que comentabas de los videoblogs, ¿eh? O sea, yo hay veces que llego a pensar que por qué nos metemos en esos berenjenales. O sea, qué necesidad de liarnos tanto, porque al final, como comentábamos antes, yo en la última salida que hice nocturna iba con tres cuerpos para hacer una panorámica y otros dos timelapses. Uno de la circumpolar, otro de la vía láctea. Y claro, planificar todo eso, esos encuadres, ya lleva lo suyo. Más ir hasta allí, poner la cámara, volverte al otro sitio. Si encima lo mezclas con un videoblog, el tiempo que tienes para descansar y disfrutar es prácticamente ceno. Y lo que dices tú, Jorín, también hay veces que dan ganas de disfrutar del momento, del entorno y lo que pasa es que, pues eso, hay algo dentro de nosotros que también nos empuja, nos impulsa a compartir eso con el resto de la gente. Oye, y a veces te, vamos, a mí personalmente, hablo por mí, me imagino que te pasará igual, pero me agobia un poco el tema de, claro, vas a contar a lo mejor que estás en este lugar y quieres hacer esta foto, pero no sabes si esa foto va a salir bien porque entra a la nube o no sabe la vía de la actividad y por qué tal. Entonces, claro, dices, estoy aquí invirtiendo no sé cuántas horas en este, y digo, voy a estar aquí narrando esto, contando lo otro, el plano recurso, cambiando la cámara, el otro trípode, no sé qué, para que luego no pase nada. Claro, y luego, todo eso son gigas y gigas y gigas que tienes que llevarte a casa, editar, montar, etaronar, entonces es un auténtico trabajazo. Eso que tú dices, hay algo que te sale dentro de compartir esa experiencia, ese momento de ahí para que otros puedan disfrutarlo, que a lo mejor no pueden subir o a lo mejor tú les motivas para que decidan hacer lo mismo, entonces eso me parece súper bonito, pero ya te digo que pagado no está. No, no. Y por YouTube, desde luego, pagado tampoco está. Desde luego, pues lo que dices tú, sí, sí, al final, si te lias a grabar, tienes que estar muy seguro de que vas a conseguir algo, porque si no, hacer todo eso para al final que la foto sea un bluff. Es duro, es duro. Claro. Muy bien, pues si te parece, vamos ya, Jolín, mira, llevamos ya un ratillo, una media hora, y ahora no hemos llegado a las anécdotas. Vamos a perder las apuestas al final hoy. Empiezo contando yo alguna mía y vamos intercalando, ¿vale? Venga, dale. Pues yo comencé con la primera vía láctea del año y también probando la astromodificada en el Monasterio del Risco, en una época, no me acuerdo si era mayo o abril, pero era una época en la que aún daba pereza ir a hacer la vía láctea porque sale muy tarde en la noche, etcétera, etcétera. Un sitio perdido, que esto está en Ávila, y yo no esperaba encontrarme allí con nadie. Y justo llegué, pero a la vez, ¿eh? Llegamos al mismo sitio, o sea, ese sitio, los tres a la vez, yo, Inma Carrión y David Montero. Así que imagínate la sorpresa de encontrarnos allí. Claro, desde un punto cardinal, ¿no? Ellos sí que venían juntos, pero la sorpresa de encontrarte ahí con ellos dos pues fue un auténtico lujazo. Así que, pues, es verdad que cada vez es más complicado ir a un sitio y no coincidir con nadie, sobre todo si es fin de semana, pero justo coincidir también con ellos dos fue una pasada. Y luego me pasó una cosa curiosa, en otra salida también súper bonita, la que le tenía muchísimas ganas, que era el faro del Fangar en el Delta del Ebro, en Tarragona. Y, bueno, lo hemos hablado también tú y yo mil veces. Yo creo que tú también, pero hablo por mí. Yo soy más de pedir permiso que de pedir perdón. Y creo que seguramente habrán sido los pocos que he pedido permiso para hacer fotografía nocturna allí. Pues no me costaba nada, andaba a tiempo, y digo, mira, pues pido la autorización para ir tranquilo. Y en esa autorización, bueno, estás en un parque natural con temas de fauna y tal, y una de las condiciones que había en la autorización era, además de no acampar, bueno, las clásicas, prohibido iluminar en un faro. O sea, ves, tienes un faro, me estás a mí prohibiendo iluminar cerca de un faro. Vamos, si quiero tomar la linterna más grande que lo que ilumina el faro, estamos ya, vamos, tiene peligro la cosa. Pero bueno, me pareció, imagino que esa era una autorización genérica que dan para todo el entorno del parque natural. Pero claro, justo que yo iba el faro era un poco absurdo eso de, joder, no sé qué linterna te crees que tengo, pero yo comí mi maglite iluminando. Yo creo que no se nota, ¿eh? Desde luego que no. A ver, cuéntanos alguna vez qué te han pasado. A ver, yo ya te he dicho que este año he hecho pocas nocturnas. Entonces, de este año, sinceramente, nocturna emoción así, anécdota, te podría contar que un día fui y tenía la cámara configurada en JPG y RAW. O sea, eso es todo lo que me ha pasado este año. No pasa nada JPG y RAW porque también tenía el RAW. Es decir, es el más, bueno. Sí, es como la menor emoción que podemos tener. Entonces, digo, para que esto no quede demasiado asoso, si eso te puedo contar a lo mejor cosas del año pasado, ¿no? Tampoco me dejas que sean 14 meses, no más de 12 meses. Acertamos pulpo. Vale, vale. Bueno, mi favorita, yo creo que ha sido de las más espectaculares de siempre. Fue el año pasado, ¿no? El anterior, en el viaje de La Palma. Bueno, pues uno de los días, siempre tenemos a subir dos días al roque los muchachos, que bueno, pues ya sabréis que es el mejor sitio que vas a encontrar en España y posiblemente Europa y hemisferio norte para hacer nocturnas. Subimos ahí, hicimos el atalecer, estuvimos haciendo fotos toda la noche. Sí, pues ya sabes cómo va esto. A las tres y pico, cuatro de la noche, pues ya la gente empieza a bajar la batería un poco y dije, bueno, pues nos hacemos unas fotitos aquí para recordar el día y tal. Hacemos unas fotos. Y había, no voy a decir nombres, no voy a decir pistas porque no quiero que haya, no quiero que nadie se meta con nadie. Pero alguien dejó lo que viene a ser una bolsita bandolera que llevaba pues la cartera y cosas de esas necesarias. Nos hicimos las fotos y recogimos todo. Por favor, mirad que no os dejéis nada porque bueno, estamos en el roque los muchachos, es una hora y media, siguiendo el ligerito, una hora y media de carretera de montaña de curvas sobre curvas. Yo siempre digo que es como una carretera fractal. Tú en Google Maps vas haciendo zoom y la curva, cuando haces zoom en la curva, aparecen dos curvas. Sí, por esto de que no puedes medir la longitud de una costa porque cuanto más tú haces, más longitud tiene la costa, entonces tendría infinito. Pues eso, pero en carretera. Total, que bajamos, llegamos al hotel. Y José Luis dice... No, no, no. Yo llegué, o sea, yo es que además lo tengo grabado en la memoria, llegar, apagar la furgoneta y de esto oír de ahí va. Me he dejado la cartera. Y en ese momento dije, ¿he dejado la cartera dónde? No, en el maletero, en la mochita. No, no, en el roque. Total, que nos tuvimos que volver a subir hacia el roque a coger la cartera. Imagínate, hora y media para abajo, hora y media para arriba, llegamos al roque a las... No sé si eran ya las 5 de la mañana. Menos mal que... Te digo que siempre hay un buen rollo de la leche y pues se vinieron... Otra persona, que tampoco voy a decir nombre, otra persona, que tampoco voy a decir nombre, aunque tú lo has mencionado, pues se vinieron para... Bueno, para dar un poco de charla y estar entretenidos y que no nos durmiéramos y no hubiera problemas. Y lo mejor es que llegamos al sitio, que era pues como un apartadero de tierra al lado de la carretera. Claro, imagínate, las 5 y algo de la mañana, de repente aparece una furganeta así a cierta velocidad, entra en el parking, a toda la leche, bueno, a toda la leche no tampoco, pero entre como con cierta energía y claro, y yo paro y me encuentro de frente a un alemán con un telescopio gigante mirándonos con la cara, típica cara de cuando te encuentras a un conejo de frente y le das con los focos ¿qué está pasando aquí? Pues así, y el tío así, y se acerca en plan por favor las luces que estoy haciendo fotos y yo, ah, perdón, discúlpeme señor, es que venimos a buscar una cartera. Total, que bueno, pues se bajaron del coche, buscaron la cartera y efectivamente ahí estaba donde la había dejado hace 3 horas y pico. Y nada, pues otra vez volvimos a coger el coche y otra vez hora y media, hora 40 de coche de bajada al hotel y ya pues nos fuimos a dormir tranquilamente. ¿A dormir qué? ¿Dos horas? Sí, porque además el desayuno va incluido, pues siempre lo solemos coger incluido y claro, a las 9 y media pues se acaba y no vas a desaprovechar el desayuno, así que... Obviamente. Como los zombies, bajé, desayuné, dormí dentro del café un rato y volví a subirme un rato para dormir. La verdad que es tan surrealista y tan divertida que la verdad que es graciosa. Que es el récord. Ojo, pues a mí me pasó y justo además en lo que comentaba antes del puntal de los milagros, ese sitio donde fui con tres cámaras, el videoblog y mil historias, una cosa que me acogené un montón y creo que pocas veces se pasa tanto miedo como esa vez y es que llego allí y lo primero que hice fue buscar el sitio donde iba a dejar la cámara para hacerla circunpolar. Era un valle muy estrechito, tenías que ir metido entre jaras, casi no había ningún sendero y cuando estoy colocando el trípode de repente oigo un ladrido, un ladrido como de un perro y digo, ostras, pero si en el parking donde deja el coche no había ningún otro coche, por aquí en Google Maps no me suena haber visto ninguna granja ni ninguna vivienda, esto está alejado de todo el mundo, ese perro no sé de dónde sale pero si está por aquí es que está salvaje, salvaje, claro y ya iba bastante acojonado pero digo, mira, he venido hasta aquí desde Madrid, he traído la mochila con tres cuerpos, cinco objetivos, tres trípodes, la silla y la cena, no me voy a volver para casa con todo este peso y ninguna foto. Me muerdo como el disco pero no sin foto. Tal cual. Y nada, ahí se quedó, yo sigo a lo mío, voy a dejar otra cámara para hacer otro timelapse de la Vía Láctea, todo tranquilo por ahora, me pongo a hacer la panorámica, todo bien y cuando vuelvo donde estaba haciendo el timelapse de la Vía Láctea oigo de repente otra vez otro ladrido, pero además súper intenso y muy cerca. Estaba como en la parte alta de un valle, lo veía justo por debajo de mí y además justo hacia la zona donde estaba apuntando la cámara del timelapse de la Vía Láctea. tú sabes y porque también le fastidia a Matías le fastidia también al alemán cómo molesta una luz cuando hay alguien que está haciendo un timelapse. Pues pasé tanto miedo que no podía pasar sin encender la linterna para iluminar la zona esa y ver que estaba ver que había por ahí y de hecho en el videoblog está puesto ese timelapse y se ve no sé si es uno o dos frames se ve ese fogonazo de luz porque digo mira se lo dejo ahí para la posteridad para el recuerdo pero de verdad no pude reprimir encender la linterna para ver si encontraba algo y no vi nada y empecé a pensar digo ostras que haya por aquí varios perros ya es muy raro a ver si iba a ser otro animal y justo en esa zona tenía cobertura y busqué a ver si había otro animal que ladrara yo lo sé como un perro claro entonces ahora mismo la gente que sea de campo que vaya mucho a la montaña o al monte se estará acojonando de mí por gilipollas y lo tengo merecido pero para los que no lo sepan los ciervos berrean que se lo sabemos todos los gamos roncan y los corzos ladran si buscáis en youtube el sonido que hace un corzo es muy parecido a un ladrido es un poco más seco un poco más fuerte más intenso pero es muy parecido a un ladrido y obviamente si no lo sabes y estás en mitad de la noche lo primero que te viene en la cabeza es que hay un perro por ahí suelto y de verdad que ese momento en el que estoy ya a oscuras oigo el ladrido justo debajo de mí se me puso el corazón a mil y de verdad yo creo que no he pasado nunca tanto miedo como en ese momento porque joder madre mía así que por lo menos que sirva de ayuda para la gente que no lo sepa que los corzos ladran pero que también pueda haber perros sueltos también a ver si no vamos a ir todos tranquilos por la vida también hay que diferenciar muy bien esos sonidos para que no no relajéis y no estéis tranquilos o sea o sea que al final solo era un herbívoro no pasaba nada solo pero el susto no no eso se pasa muy mal o sea además es que es un momento de luchar contra contra lo más primitivo porque es la oscuridad el desconocimiento y tu cabeza se pone a pensar en plan esto va a ser yo que sé cualquier monstruo y es un momento que dices claro es que si enciendo la luz ahora en tu caso estás haciendo un timeline pero a mí una vez que me pasó parecido estaba haciendo la toma para el suelo que eran tres minutos digo es que si enciendo ahora voy a tener que volver a hacer otros tres minutos después o sea me sale más a cuenta esperarme este minuto y medio que me queda que volver a empezar o sea preferiste preferiste tres minutos de foto aunque pudiera ser es que me quedaba solo un minuto y pico aunque implicara muerte sí 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 a ver es que no era un perro era el el ozar el rascar de un jabalí ya sé que los jabalís son peores que un perro y un ciervo pero bueno dije pero sabía lo que era por lo menos sí claro tenía cierta noción y dije bueno pues por lo menos espero que tenga más miedo que suele ser lo normal y no le he volvido a ir en toda la noche pero ostras el minuto y medio más largo de mi vida desde luego me puedo imaginar se pasa mal se pasa mal y pasa muy lento ese tiempo cuando tienes el cronómetro ahí un minuto y medio un minuto y medio tú miras y va 29-28 y vuelve a ir hacia atrás y dices momento que está pasando aquí es traumático es traumático tal cual tal cual no a mí este año me pasó en se ha puesto bastante de moda es uno de esos sitios que tenía en el mapa y que casualmente este año pues ha empezado a ir bastante gente a diferencia de lo de valores esto que te he contado que está ahí al lado de de pajaroncillo es la obrada que es un agujero una ventana que está en Boroniches creo que es es cuenca ¿no? todo eso sí y llegué con la furgo estaba el camino estaba bastante mal el camino cuando el día que yo fui me tuve que dedicar a bajar y a quitar piedras luego esa semana no sé cuántas personas fueron que estaba muy bien y yo sí claro se quita las piedras estaba parecía un caminito de piedras al trayector para poder pasar y ya yo llegué y bueno madre mía qué subida qué horror bueno ya me puedo relajar aquí porque además no he visto era ya el atardecer era ya casi de noche y ojo no he visto yo fauna por aquí esto parece bastante tranquilo y tal cierro la puerta de la furgo me doy la vuelta y me pasan tres jabalís a la y yo vale pues nada entonces bueno pues nos miramos fueron así y dije bueno pues nada ya nos hemos saludado ya no hace falta que volvamos a a tenerla en toda la noche así que ya no nos volvemos a ver pero joder ya hemos quedado ya cualquier ruidito que oyes vas osito sí a mí me pasa que si estoy concentrado haciendo mil cosas no pienso en eso pero lo que dices tú como tengas un momento que está la mente en blanco y oyes cualquier ruido te empiezas a sugestionar y te están atacando veinticinco mil zombies dos dinosaurios y todo lo que haga falta o sea nuestra cabeza va va loquísima por culpa de netflix sí sí no además claro es que es algo institivo y primitivo es la oscuridad de la noche no ves entonces es cuando el cerebro se pone a imaginarse todo lo imaginable y joder controlarlo es difícil es difícil pues mira justo con eso que decías de no ves está relacionada también mi última ya anécdota y es que al final pues estás de noche como dices tú no ves y el sentido en el que me imagino que todos más nos fiamos es el oído pero claro si estás en un sitio en el que hay mucho ruido y ya ese sentido también te falla estás acojonado y a mí me pasó eso este año volviendo a lo que comentaba antes del faro del fangar que vas andando por la playa ¿vale? entonces tienes el mar a un lado y tú al rato con la sola rompiendo y ese ruido al final impide que oigas nada y estás perdidísimo sí se vuelve ya como tu sonido base el ruido neutro ahí claro y si no hay algo que supere ese sonido no lo vas a detectar y puedes tener detrás a cinco ciervos sigilosos con el cuchillo en la mano claro que pueden hacer lo que quieran contigo y para más Henry ese final de la noche que de hecho fue lo que al final me obligó a dejar ya de hacer fotos es que había de repente muchísima humedad y vas con el frontal o con la linterna y como cuando vas con la niebla por la carretera no ves más allá de un metro o dos metros por muy potente que sea la luz y entonces ni veía nada ni oía nada y ese paseo además es bastante largo vas por la playa entonces vas inclinado todo el rato con la mochila con 25.000 pecadoras de mosquitos que te están comiendo así que fue una vuelta un poco dura oye suena muy guay eso hay que hacer la yuntadiera el sitio es espectacular de verdad me sorprendió gratamente porque fue una pasada pero la vuelta bueno ese paseo es pesado porque vas por la arena vas inclinado llevas mucho peso para variar pero una pasada el sitio es súper chulo y la vuelta bueno pues durilla pero bueno o sea que fuiste cada 10 segundos dándote la vuelta de golpe para ver si veías algo pero tal cual y es que además el día que aparezca algo o sea el día que aparezca algo en una de esas yo creo que se me sale el corazón directamente porque ya estamos acostumbrados a que tienes ahí te das la vuelta no hay nada pues lo de siempre pero el día que aparezca algo eso va a ser impresionante y es que además ese día cuando yo me fui del faro yo no vi a nadie llegar del faro y cuando estaba allí y había luz todo el mundo se había ido ya entonces yo creo que me quedé solo allí cuando era de día creo eh de noche no vi llegar a nadie porque con la luz se ve fácil hombre es mucho loco no creo que hubiera por ahí pero es que ese día era la noche de San Juan había mucha gente que había ido también a ver los fuegos artificiales justo a esa zona y entonces tengo dudas de si había alguien más o no a ver y si hay alguien más pues lo que digo es una pareja que ha ido a disfrutar de los fuegos artificiales y que lo último que quiere es matarme y quitarme mi cama estropeificada ¿vale? pero en mi cabeza en mi cabeza no es así y lo que decías tú cada cinco segundos mirada para atrás a ver si había alguien porque sí que jolín ha congojado bastante y a todo esto igual eran las cinco o cuatro de la madrugada y había un pescador por ahí pescando en mitad del camino que había ido con unas bicis de estas que no sé si llaman fatbike me parece que tienen las ruedas súper gordas para andar por la arena y nada lo pasé el tío ahí estaba pescando y al rato me adelantó con su bici con sus luces antiniebla en la bici y tan tranquilo digo mira este tío este sí que sabe y yo aquí cargando con mi mochila y el tío con su bici y ojalá sea eléctrica incluso también seguramente no pero es curioso el tema este de de todo la noche los miedos y todo esto daría para otro episodio y tal pero te das cuenta de que lo que más nos asusta lo que más podemos pensar animales que realmente en España o sea no te va a pasar nada o sea a lo mejor no más peligroso que puede ser un oso o un lobo en el pilloneo pero es que si lo ves es que date por agradecido porque es que sería milagroso poder ver un oso o un lobo no vas a verlo no se van a acercar a ti lo más peligroso sería casi una persona que yo también te digo que va a hacer una persona en el faro de no sé dónde a las 5 de la mañana no va a estar ahí esperando a ver si pasa alguien para hacerle algo o sea es que claro y claro y eso me hace pensar muchas veces de toda esta gente de no es que los alienígenas los efectos paranormales los fantasmas y así que digo más horas y más días que hemos pasado nosotros en mitad de la noche en sitios raros en sitios raros porque es que vamos a sitios raros y nunca has visto nada de eso nunca se te ha planteado nada de eso siempre es otro tipo de cosas las que las que te encuentras y las que hay entonces vamos a dejar de volvernos tan locos y intentar calmaros un poco con este tema porque la cabeza va muy rápido por la noche y luego nunca nunca pasa nada pero esa es la teoría de luego en la práctica más complicado esto lo estoy diciendo para llevarte y robarte la cámara para que bajes la guardia pero si al final lo que dices tú encontrarte con un oso es muy difícil hay gente que los va buscando y no los ve porque al final detectan y huyen y a ver tema cazadores de hecho luego las anécdotas que escucharemos pues si que habrá alguno y perros eso si a mi los perros si que me dan bastante miedo porque pues están más acostumbrados a la presencia humana también tienden a defender su territorio o bien porque es un ganado o por lo que sea y eso si que da un poco más de miedo pero el resto de animales digámoslo así salvajes es lo que hemos hablado mil veces y es que a no ser que tú les vayas a hacer algo y les ataques ellos tienen más miedo que nosotros nos van a detectar mucho antes que nosotros a ellos es lo habitual y se van a dar la vuelta o sea que es muy complicado si no al final al final lo peligroso realmente que tampoco es peligroso es el hombre y todo lo que tenga relación con él pues un perro o algo así que también es muy raro pero siempre puede darse la el caso de que haya un perro de estos que se haya salvajado que se haya vuelto un poco bueno pasó hace un par de meses ahí no sé si fue en por Valladolid o por Zamora que atacaba a una chica que es muy raro que pase pero puede pasar en montaña también es bastante es más normal que se te acerque un perro pastor porque pases cerca del rebaño y tal pero no es lo normal que ataquen pero bueno la mente vuela mucho desde luego hubo una vez esta creo que la conté ya hace muchos años fuimos a una zona de picos de Europa al Valle del Somiedo un sitio súper bonito y nada más llegar al hotel nos dice el de recepción jo pues la noche anterior había por aquí por esta zona una osa con sus endos que estuvieron paseando y tal así que igual tenéis suerte y justo íbamos a hacer nocturnas esa noche y ya cualquier ruidito que oías era una osa que venía a darle a su hijo ¿sabes? obviamente no vimos nada pero podía ser una lagartija o un pajarito o cualquier cosa pero en tu cabeza es una manada de osos en fin ¿te queda alguna más a ti? pues de este año no me puedo remontar a cosas pasadas pero de este año la verdad aquí hay poca cosa ya te digo venga pues si no pasamos ya las que hemos ido ¿te parece? sí, sí venga pues empezamos con una de Juan Carlos Leguei que paso a leer y dice anoche salí a hacer una circumpolar a una cuba de agua que hay cerca de rubielos está abandonada desde hace mucho y le tenía puesto el ojo hace tiempo y como llevamos muchas semanas con el cielo nublado y vi que despejaba pues para allá que me fui pero lo cual fue mi sorpresa que habían minado toda la zona donde está la cuba de purines de las granjas de cerdos de la zona o sea de mierda total que pa chulo yo y me fui de allí con mi circumpolar de dos horas y pico y todas las zapatillas llenas de mierda y el coche bien ambientado creo que cada vez que vea la circumpolar me va a llegar el olor a mierda es que además eso no es olor a mierda es que eso es el siguiente nivel o sea los purines aparte de ser bastante poco saludable estar por ahí huele muy mal está ya muy refinado si está destilado ya eso agüita pero es lo que hablamos antes al final pues tú vas ya con todo el equipo con lo que cuesta salir de casa una noche con frío y después mira ya que estoy aquí pues lo que sea si si además es lo que siempre decimos de que la fotografía te va que tal pues aquí te evoca el recuerdo de otros aromas otros aromas te evoca y ahora vamos a escuchar si os parece un audio que me ha mandado José Valle te cuento mira este verano en agosto decidimos ir a a Villacreces a pasar una noche de fotos ahí no sé si lo conoces y espectacular espectacular para fotos de vía láctea circumpolares de todo porque es un pueblo abandonado y y el pueblo gira todo en torno a una torre que está intacta y yo ya había estado hace un par de años ya había estado ahí entonces decidimos ir a pasar el día león a comer por allí y acercarnos hasta Villacreces para ya con la luz del día para ver posibles encuadres y demás y caminando por allí encontramos un camino que llevaba al cementerio típico cementerio abandonado con las tumbas de suelo con las lápidas rotas y con el hueco vacío abajo y tal y había ahí los restos yo creo que era de losario o algo así y uno de mis amigos entró y dijo Almeca vaya que guapo está esto además hay un grafite aquí una flor y tal sin techo y tal para decirle de noche vengo saco una foto con el grafite en primer plano y la vía láctea las estrellas arriba y tal bueno pues nada nos fuimos a comernos bocadillos y tal para cenar y cuando llegó la noche pues nada empezamos a hacer fotos encuadres y dijo Almeca yo voy a ir al cementerio y nosotros dos los otros dos nos quedamos vimos un vimos un neumático que estaba como petrificado ahí justo en medio del camino y yo Meca pues este encuadre con el neumático en primer plano y la vía láctea arriba y tal puede ser puede ser brutal entonces decidimos quedarnos ahí justo además estaba justo enfrente del camino que va al cementerio y nuestro amigo tiró para el cementerio bueno estábamos ahí preparando y habíamos sacado alguna foto ahí con el primer plano y de repente vemos que que enfrenta aparece una luz un fogonazo de luz moviéndose en todas direcciones descontrolado locura total y y nada y era nuestro amigo ¿qué pasó? fue a sacar la foto ahí la foto que quería en el osario y él suele llevar siempre una bandolera con sus cosas no lleva cartareta le lleva una bandolera y nos cuenta que esto que estaba mirándolo en cuadre y decidió bajar un poco abrir un poco el trípode y bajarlo de de altura para sacar para sacar en vertical el vialate y demás y cuando colocó la cámara en el trípode y se agachó para poner el trípode más bajo se le movió la bandolera y le tocó el tobillo y entre los nervios el miedo que tenía pues echó a correr con el frontal imagínate bueno bueno una risa tremenda el susto que llevó y de hecho tengo una foto con justo con el fogonazo con el fogonazo enfrente a ver si la encuentro y te la y te la paso por aquí fue mucha risa mucha risa él lo pasó mal lo pasó mal porque claro está sugestionado está agachado y de repente le tocan el tobillo bueno bueno fue fue muy gracioso lo que sacamos de este podcast es que el tema de llevar la cartera y ciertas cosas en una bandolera nunca trae nada bueno desde luego porque fíjate de casualidad pero además luego me pasó la foto que comentaba y la foto del neumático la vía láctea y una raya de la iluminación del frontal de sus amigos que venía corriendo despavorido porque lo estaban atacando a los muertos es que es lo que hablamos antes el susto que te pegas hasta que luego ya tu cabeza entra en grana todo y dices vale obviamente eso no puede ser otra cosa tendría que haber sido pero es que es lo que te digo nos metemos en un pueblo abandonado en un cementerio es que es que también pues normal es que normal es que normal y es que el espíritu te mueva la bandolera y te acaricia el tobillo poco pasa poco pasa totalmente y Daniel Kofar me me mandó alguna bueno me mandó tres anécdotas que a maravilla escribí le digo me extraña que tú no tengas ninguna y me dice no no tengo ninguna y dice bueno espera al final me acabo mandando tres pues tres y dice una es en una iglesia de aquí en pleno campo que me fui solo y luego pues lo típico empiezas a oír un montón de ruidos algún corzo etcétera al principio me daba igual pero poco a poco te entra la paranoia ahí en silencio y al final dije me piro así que mira aquí en esta Daniel dijo yo no aguanto más y en mi cabeza va ganando mi cerebro me está jugando malas pasadas yo no aguanto más y aquí os quedáis seguro que le tocaba le pillaba muy cerca de casa sí porque si no desde luego no haces eso porque si no te quedas ahí aquí hemos aguantado ladridos de corzos purines y él se vuelve para casa de todo de todo y luego dice en otra salida al lado donde habíamos hecho una nocturna había una fiesta en una casa de campo y de repente empezaron a pegar tiros y con los coches iban a través del campo por la noche pero mira en esta sí que aguantaron el tirón y ahí se quedaron a mí es que ya el tema de tiros ya me acojonan bastante porque bueno pues ya hay muchos accidentes también con el tema de cazadores imagínate fiesta noche escopetas no es la mejor combinación coche por el campo no no desde luego no parece el mejor lugar para estar tú por ahí y que te pillen ahí porque aunque vayan serenos y fueran sin escopetas así van con el campo a través obviamente lo último que se esperan encontrar es gente con trípodes en mitad de la noche sí 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 así que no parece el mejor sitio no no y luego la última dice otra buena fue en la iglesia del pueblo Duratón que si no conocéis esa iglesia os recomiendo visitarla porque es muy bonita dice nos estamos preparando para hacer una nocturna hablamos con la encargada de abrir la iglesia y mientras estamos haciendo planes pues aparecieron unos 15 ciclistas que estaban haciendo una ruta y se querían meter a dormir en el porche de la iglesia así que les fastidió el plan a mí me pasó también una vez y también fue en Segovia en la ermita de Nuestra Señora de Las Vegas que llegué allí me plantó con el trípode y cuando estoy ya preparando todo vino otro coche de una pareja que tenían que dormir en el camping habían llegado tarde el camping estaba ya cerrado nos dejaba entrar y habían ido a dormir ahí también al porche de esa iglesia así que o sea que se duermen los porches como norma ahí en Segovia puede ser vale me lo apunto para hacer las fotos de detrás de la ermita y de la iglesia hay que tener un plan B porque siempre te puedes encontrar alguien con el saco durmiendo dentro que si no yo que sea una mala le pones por encima un disfraz de monje o algo así y bueno pues lo integras en la escena mientras no enciendas luces a ti con eso te vale a mí con eso me vale luego ya con la con la IA generativa de fotos son borras cualquier cosa bien día y si enciendes una luz que por lo menos sea cálida eso sí por favor y también me escribe Walter desde El Salvador que me dice hola Javier mi experiencia fue hace mucho mucho tiempo cuando fui a un pequeño observatorio astronómico estaba maravillado con el cielo lleno de estrellas y hubo un momento que me quedé absorto viendo la constelación de Orión y de repente vi como una estrella se movió dice estoy seguro que no era una estrella fugaz o cualquier otro tipo de bólido quizás ya me estaba ganando el cansancio del sueño y mi cerebro me jugó una mala pasada no lo sé aunque no descarto la posibilidad de vida de fuera de nuestro sistema planetario ya que si solo hay vida en nuestro planeta entre comillas el universo sería un enorme desperdicio de espacio como decía en la película de Contact es curioso porque además y lo comentabas tú antes pasamos mucho rato en la noche mirando el cielo y creo que el tema OVNI es la primera vez que sale en las anécdotas tú por lo que comentabas antes nunca has visto nada parecido ¿verdad? no y además es que aunque lo intentaras hay tantas cosas por ahí volando que son nuestras o que tienes por ejemplo satélites ¿hay satélites? sí no sé si lo has notado últimamente hay unos de un señor así que es un poquito me voy a ahorrar calificativos que se ha dedicado a lanzar miles y miles de satélites tú miras un timelapse ahora la parte de abajo de los horizontes sobre todo a principio de la noche es que es es un continuo pasado o sea es una otro 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 es una auténtica barbaridad y claro luego eso la estación espacial los aviones de repente Venus o una estrella de estas que está cerca al horizonte que empieza a cambiar de colores que parece una bola de discoteca y dices ¿pero esto qué es? es que hay tantas cosas que son normales y que tienen explicación que yo sinceramente nunca he visto nada que diga no puedo explicar bueno hace unos días hubo una cosa así super rara que fue al final era un misil balístico que habían lanzado en Francia no sé qué que se había visto una nube extraña y está yo creo que eso ha sido lo más raro que hemos visto últimamente por el cielo así que en el momento ya parece que es un gran desperdicio de espacio pero sí no están llenando no están utilizando bueno ¿para qué van a venir aquí? si total vale pues si te parece vamos a escuchar ahora un audio que nos envía Álvaro Huerta venga hola Javier Rosano y hola Javier Martínez Morán dos grandes de aquí del país nada los Javis que sois nada si escucháis esto juntos pues nada paso a a explicaros mi historieta nocturna mira yo hago normalmente las vacaciones las pasamos en la Sierra del Segura en Jaén y nada pues todos los veranos nos vamos para allá hacer camping y pues yo siempre aprovecho alguna noche para escaparme por ahí con el telescopio la cámara de fotos y hacer hacer por allí nocturnas y hacer observación con el telescopio pues allí hay muy buenos cielos como ya sabéis y nada pues una noche de hace un par de años sería el año 2021 pues nada yo estoy allí con mi telescopio ya plantado de noche serían las 12 y algo de la noche y estoy allí tan tranquilo haciendo visual preparando la cámara de fotos y tal y estoy como en un camino en un rellano y empiezo a escuchar unos pasos que vienen por el camino claro noche noche en la sierra se ve había bastante luna pero todavía no había salido del todo entonces no había mucha luz y nada escuchas unos pasos que vienen por el camino no ves luces no ves nada y cojo el frontal ilumino hacia el camino y veo pues serían 8 o 10 personas a oscuras completamente caminando por la sierra a oscuras en silencio y nada cuando llegan a mi altura pues les digo buenas noches y nada se me quedan mirando todos con cara extraña y ninguno me contesta en silencio completamente y nada pasan a unos 10 15 metros de mí y siguen su camino y nada yo me quedo la verdad es que bastante extrañado y bueno pues ya son varias noches saliendo por ahí en la oscuridad y en solitario y y al final pues aprendes a a no a no asustarte demasiado pero claro cuando ves a tantas personas que pasan por por tu lado no te dicen nada en medio de la noche en medio del monte en silencio sin luces y tú dices buenas noches no te saludan pues pues nada te quedas un poco así y nada pasan los minutos no oigo nada y nada a los pocos minutos sí que empiezo a escuchar como unas risas gente hablando y tal y pues unos metros más arriba de donde yo estaba y claro imagino pues que son los los que habían pasado antes y nada a los pocos minutos baja un chico me dice hola buenas nada disculpa que hemos pasado antes y no te hemos podido saludar es que estamos haciendo un psicopaseo y el psicopaseo pues claro es en silencio sin luces completamente conexión total con la naturaleza y tal y nada pues el chico empieza a explicarme que son unos paseos eso que los haces sin luces sin hablar con nadie o sea no hablas con tus compañeros para nada cada uno va ahí a su bola conectando con la naturaleza me dice que hay algunos ratos del paseo en los que ellos van con auriculares escuchando como una música así unos mantras y tal me dice que a ratos también se ponen unos antifaces y van sin ver nada completamente paseando por por el monte pues para intentar captar los olores y los sonidos del monte y tal y me dice pues eso me cuenta ahí un poco entonces claro me queda ahí un poco extrañado pero nada al rato empezaron a bajar los que habían hecho el psicopaseo y nada y acabamos viendo les estuve enseñando la luna júpiter saturno allí todos flipando y nada pues ese fue la historia siempre que lo cuento la gente se queda como diciendo pero ¿no saliste corriendo? ¿no cogiste un palo por si acaso? y yo la verdad es que sí que me quedé bastante extrañado estuve ahí unos minutos dudando si recoger y largarme pero pero bueno como como no hicieron nada simplemente pasaron pues así fue la historia y nada ahí se quedó al día siguiente me encontré con dos chicas ahí en el camping que habían hecho el psicopaseo y me dijo anda el astrónomo nocturno tal y nada pues esa es la historia así que nada un saludo a pasar un buen final de año y empezar el año que viene a tope ¿vale? un saludo telita ¿no? entre unos y otros porque es que yo también imagino que los del iba a decir psicópatas los del psicopaseo no sé cómo se llamarán un poco psicópatas claro no sé cómo se llamarán también se sorprenderían de ver una persona ahí en mitad de la noche o sea es que al final tienes que entender el punto de vista del otro pero entre unos y otros madre mía vaya escena ese momento de silencio que ves una procesión pasando por tu lado y no te hacen ni caso no pero ellos por lo menos venían a un tío con un telescopio ¿sabes? eso ya te da ciertas pistas de que bueno es raro pero bueno es un tío con un telescopio pero que te pase un aquelarre de personas me faltaba que yo a la antogas oscuras ¿sabes? ostras a mí me habría dado mal yo a lo mejor les había dado con el palo así de primera sin preguntar ¿eh? sí a ver si ¿estáis vivos? es que claro tú saludas aunque no sean españoles o no te entiendan te dirán algo en plan hi pero ostras que no te digan absolutamente nada mal rollo totalmente muy mal rollo ojo también que siendo que tienen que ir en silencio te imaginas que les dice hola buenas noches y dicen mira nos ha jodido el psicopas hay que volver a empezar nos toca volver a empezar también te digo que en esas zonas joder las sierras que ha dicho hay un cielo bueno o sea es un sitio oscuro meterte con gente así sin conocer y tal que les lleves a oscuras sin ninguna luz yo no sé cuánta gente se habrá matado ya en los psicopaseos pero debes tener una tasa de mortalidad bastante alta tiene mucho riesgo más que la escalada por libre sin cuerda es como lo del el traje este el wingsuit este que te tiras es como una ala humana debe andar por ahí la mortalidad de esta cosa los patrocina Red Bull sí desde luego tal cual espectacular es que lo que no vemos por la noche lo que no nos encontremos telita Loreto también me manda otra historia dice acabar de hacer fotos estar recogiendo y escuchar a tres metros por detrás oing oing girarte y ver cinco jabalís que salen despavoridos con la luz de tu frontal obviamente volví al coche con el trípode cual lanza de Don Quijote es el momento en el que te pegas el sustazo del ruido porque si es flojito bueno pues lo vas intuyendo pero si de repente es tan fuerte como esté detrás tuyo pero bueno aquí ha dado otro dato importante que yo creo que no me han mencionado es el trípode o sea el trípode es nuestro mejor amigo en estas situaciones a ver también te digo que si es de carbón y cuesta mucho dinero yo prefiero darle con otra cosa prefieres que te muerda el brazo por supuesto hombre tú prefieres hacer terminar una foto de tres minutos antes de que te muerda un jabalí a mí que me estás de aquí vale vale venga sí vale me has pillado me has pillado me has pillado desde luego como un arma que en momentos de desesperación puede ser muy peligrosa no no mucho ojito con el trípode porque un buen arreón dado con eso como pilles a otro fotógrafo por ahí que estaba haciendo fotos no te das cuenta y le pegas con el trípode a lo mejor le abres la cabeza hay que tener licencia para ir con con un trípode ya y Javi Plata de Villa nos manda otro texto que dice que te aparezca un tejón mientras te comes el bocadillo te vayas al coche corriendo y no saber cuando vas a tener el valor de salir de nuevo ahora la cámara le pertenece al tejón tal cual tal cual ya es las fotos son de su autoría madre mía la de cosas que nos encontramos por ahí pero bueno que todo quede en esto si si teniendo el coche tan cerca bueno pues por lo menos tienes ese plan B que que tienes ese asa ahí guardado que sales corriendo y bueno pues un poco más de tranquilidad y de y de calma te da pero eso si te pasa a una hora del coche pues lo que decíamos ya tiras del trípode no te queda otra o cuando o cuando el lugar de protección que te queda es la tienda de campaña o el saco de dormir eso ya bueno hace como cuando éramos niños sabes que te tapas si yo no lo veo él no me ve a mí si no el saco tiene ese efecto pero la tienda de campaña no del todo o sea tienen que ser más resistentes sobre todo si es la funda que decías tú antes si no la funda esa es la funda es la funda es la funda el poco protege muy bien pues vamos a ver si te parece a escuchar ahora un audio de un tal Mario Rubio que seguro que os suena compañero buenas noches te voy a dar una anécdota que me pasó anoche mismo que estaba con un con un amigo cliente ¿no? Rafa un tipo que ha venido de Mallorca a pasar un par de noches aquí en Tenerife conmigo haciendo fotos y pues nada estamos haciendo fotos y yo calculo mi exposición y era como 20 minutos 25 minutos una cosa así pues lo pongo y perfecto total era el atardecer total que ya se está yendo el sol y él trabajaba con dos cámaras veo que recoge una y digo venga pues voy a recoger yo la otra total que me pongo a recogerla no la quito del trípode la meto en la mochila y me dice Rafa y dice coño ya han pasado los 25 minutos digo hostia pero si yo estaba exponiendo o sea se me fue la cabeza completamente y como lo vi a él que recogía una cámara pues yo olvidé de que estaba haciendo foto quité la cámara del trípode y la metí en la mochila cuando en realidad mi cámara estaba haciendo fotos así que nada esa fue la anécdota de hace dos noches y la de hace como 10 minutos bueno 10 minutos no una hora que estábamos en el teide esta es menos graciosa pero bueno yo te la cuento por si acaso yo he ido al teide con mi coche y él iba en furgo dormía en la furgo total que terminamos de hacer fotos y tal nos metemos a su furgoneta a tomar una cervecita ahí charlando un rato y de repente me bajo para despedirme y veo un tío o sea mi coche con las dos puestas abiertas y el maletero abierto también y le digo a Rafa digo mira mira tío digo eh le doy una voz y digo usted si ese no es mi coche mi coche es el que había detrás de él así que esa ha sido la segunda anécdota de estos dos días abriete dale caña al podcast un abrazo fuerte me saludas a tu señora y a tus maravillosos hijos y feliz navidad vale hasta pronto madre mía es el momento que te das cuenta de que no es tu coche y dices tierra trágame es que de noche todos los gatos son pardos y todos los coches iguales si tal cual y como llevas la luz roja es que todos son del mismo color eso ves encima del factor color te lo quitas de en medio y lo de la cámara con los 25 minutos eso también es verdad que nos podía pasar a cualquiera porque claro durante 25 minutos que se te va la cabeza y es que ni te acuerdas que estabas haciendo y esto no sé si la tengo con la tapa puesta estoy haciendo una foto o que estoy haciendo o incluso olvidarte de la cámara de esto que tienes una haciendo un tema hacia un lado otra hacia otro y nunca me ha pasado heavy pero de recoger todo a andar un poco y decir espérate esto pesa muy poco aquí falta una cámara imagínate que te vas y dos horas más tarde en casa dices hostia y yo tengo otra cámara haciendo una circunfola otra vez para arriba al rock los muchachos otra vez para arriba al rock bueno ya que estás coges la cartera ya aprovechas el viaje también eso es bueno pero está está guay porque ha creado el nuevo concepto de realizar las tomas darks o la reducción de ruido de larga exposición sobre la marcha o sea ya metes la cámara directamente en la mochila mientras haces la foto y ya que te vaya haciendo la reducción de ruido tal cual tal cual y luego Chechu que seguro que te suena de algo dice y voy a leer literalmente vale que nadie se enfade esto era un selecto grupo de Cerebrados formado por Miguel San Pedro Matías Vicky Jaime Marín Bichus y mi hermano Pelayo dice tras una tarde en el castillo de Almonacid haciéndose lutas con el sol nos dirigimos al castillo de Guadalherzas que habíamos visto en tantas fotos al llegar y dejar los coches a la entrada del camino llegamos viendo la vía láctea y relamiéndonos con lo que podíamos hacer allí y por el camino de repente vemos que nos sigue una linterna y comentamos anda pues otro que viene a lo mismo que nosotros miramos de nuevo atrás y cada vez va más rápido y volvemos a comentar pues este viene con prisa vamos a ver que fotógrafo es y tal y a escasos metros vemos que llega corriendo y cargando la escopeta nos dice alto ahí donde vais obviamente nos quedamos flipando en serio tienes que cargar la escopeta de esa manera tan surrealista nos entre comillas obligó a irnos acompañándonos hasta la valla de salida según él por nuestro bien que había compañeros por la finca cazando a las 12 de la noche así que nos fuimos sin ver el castillo y después de ir viendo la pedazo de vía láctea en el cielo eso sí poco debieron cazar porque la pitada que metimos con el coche al salir la escucharon hasta en Toledo es lo que hablábamos antes otra vez pues eso escopetas de noche pues ahí mala combinación mala combinación desde luego tema complicado yo cuando claro te giras para atrás y ves una luz y dices ya viene aquí Matías rápido para ponerse a hacer el timblase primero para que nadie le salga con las luces pero claro luego miras al live que está Matías y dices ah pues no es él claro obviamente ya tienes que ser otra cosa a ver qué es pero fastidiado el tema ese de además joder que te das la vuelta porque oyes que está cargando el arma no me quiero ni imaginar el susto a mí me pasó no eso pero similar extrapolado en la otra dirección hace ya muchos años yo acababa de empezar era un auténtico novato y me fui a a un sitio súper oscuro ahí en no sé si es Toledo o Ciudad Real ya a un embalse a hacer Vía Láctea y era la época esta de junio que se hace de noche y pasa un buen rato hasta que sale la Vía Láctea entonces pues cenamos en el hotel en el restaurante y luego nos fuimos hacia el sitio y es una carretera con una recta gigante como de 2, 3, 4, 5 kilómetros una barbaridad y cuando entré en la recta pues yo vi que en el otro extremo había unas luces pues lejísimos a lo mejor yo que sé tardaba 5 minutos o 10 minutos sin llegar hasta mí y iba por esa carretera y giré a la izquierda para coger un camino de tierra que me llegaba hasta el sitio donde iba a hacer la foto del intermitente me echó por el camino de tierra y a los 2 minutos así miré por el retrovisor y vi las luces girando a toda pastilla hacia donde estoy yo y hostia la recta de este coche la he tenido que hacer a 350 kilómetros por hora porque es imposible que haya llegado en un minuto hasta donde yo estaba y digo pues el tío irá con prisa para hacer la foto sigo y ya de repente miro otra vez por el retrovisor y es que no veía las luces porque estaba literalmente tan pegado a mí que no le veía ni las luces y yo llego al sitio del intermitente cojo paro y en eso el coche llega derrapa se para da las luces la guardia civil y claro imagínate en plan de película el entreno derrapó se cortó el paso las luces tal y ya se bajaron con la mano en la pistola bajo la ventanilla y claro se encontraron chavales de 10 tendríamos 21 22 años en plan ¿qué ha pasado? ¿qué hacéis aquí? vamos a hacer fotos y ya nos vieron la cara como dos conejos asustados en mitad de la carretera y dijeron ah bueno no nada es que bueno aquí pasan cosas no sé qué hay que tener cuidado pasan cosas claro pasan cosas pero bueno no pasa nada continuar con vuestra noche y claro ya me dejaron a mí con el pasan cosas que yo me pasé dos horas ahí que saltaba a la primera y estoy yo haciendo la foto rápido para ir porque claro ahí pasaban cosas claro y yo digo joder fue el peor el remedio que la enfermedad ¿y os pasaron cosas o no os pasaron cosas? no yo tenía el móvil ahí marcado con el 060 y algo pues tenía que llamar a la guardia civil pero yo no vi qué cosa pasaba ahora también imagino a esos dos guardias civiles en el todoterreno diciendo Paco písale que vamos a incautar aquí el alijo de droga más grande de toda España tal cual tal cual llegaron derrapando se bajan y dos fotógrafos nocturnos la que hemos liado sí sí es que nosotros hemos visto cosas raras de noche pero ellos también tienen que ver alguna que talita marinera y aquí somos gente de ciudad al fin y al cabo pues estamos acostumbrados a la rutina y a cosas como muy normales pero en zonas rurales pasan cosas así pasan cosas como bien decían pasan cosas entre furtivos gente que entra a robar propiedades y tal o robes de cobre o de cabres y de cosas joder tienen que ver cosas raras por lo menos sí desde luego desde luego así que nada buen trabajo con el cazador cargando las copias y tal porque vas en un grupo pero te pasa yendo tú solo y te entra un tembleque en las piernas que el cazador se escurre el cazador se escurre con la caca no sé hasta qué punto no puede llamar a la guardia civil en plan y hay un tío con una escopeta habría que ponerse a mirar si eso es propiedad pública privada y tal pero es un coto privado de caza ahí tienen no sé ahí no sé si hace falta pedir permiso me pierdo la verdad es que me pierdo además he visto ya tantas historias de una carrera ciclista o un grupo de gente que va corriendo o andando por una zona y les obliga a dar la vuelta porque eso está cortado porque justo ese día de ahí caza que no tengo ni idea de hasta qué punto eso se puede hacer o no sí, recuerdo cuando pasó eso que me contaron y estuvieron mirando y en esa zona o no sé qué ponía que no se podía hacer caza justo en esos meses o no sé qué entonces por eso era de noche por eso era de noche ahí pasaban cosas también madre mía y luego Francisco nos manda también otra anécdota dice fuimos a fotografiar una vía láctea sobre un castillo que es propiedad de patrimonio histórico municipal y cuando íbamos camino del mismo nos encontramos a un señor de nuevo escopeta en mano advirtiendo que no podíamos pasar por ahí porque eran sus tierras y que si pasábamos nos hacían responsables y por error por error se escapaba algún tiro ya que al ser cazador y tener seguro que no pasaría nada así esta situación y ante tal escena pues nos dimos la vuelta mi filosofía de vida medita que el que tiene la escopeta siempre tiene la razón y fuimos a pedir la información a la policía local la cual nos informó que en principio nos tenía que dejar paso pero al parecer el dueño del camino que llega hasta el castillo pues no está de acuerdo con la decisión del ayuntamiento que dice que hay que permitir el paso y está litigando contra esa decisión en fin que nos quedamos sin foto pero lo más importante sin ningún susto gordo un saludo y enhorabuena por el podcast me tienes enganchado él otra vez una persona con una escopeta imponiendo su ley ostras muy fuerte y me acaba de recordar que es que lo había borrado de mi cabeza por hecho traumático pero me pasó también una de esas y me acaba de acordar que cuéntanos lo que pasa es que me pasó de día que es aún más raro aflorando recuerdos entonces no sé si entra en el podcast ya no bueno pues entonces nada que si no tienes que ponerte a editarlo y es un rollo cuenta cuenta bueno pues estábamos en en la palma estábamos con avián y con otro compañero y y hay un sitio ya no está al lado de ni bueno ya sabes que es una zona que no hay núcleos urbanos muy definidos hay como casas bastante desperdigadas pero bueno no era ninguna zona muy urbana era subiendo ya por una montaña y a lo mejor había pues una típica parcela con una casa no sé qué y nos pusimos ahí a hacer unas fotos yo me puse a hacer un timelapse y y habían se fue unos metros para allá a a volar a hacer unos planos con el dron en una zona donde se permitía el dron no había ningún problema de nada tal y estoy estoy haciendo timelapse y de repente eso hoy es detrás de un y hoy es a un tío que nos dijo ¿quieres que te vuelve la cabeza? y joder bueno y ya nos dimos la vuelta los tres disculpe y nos encontramos a un tío con una escopeta yo creo que era de perdigones pero bueno a esa distancia tampoco creo que hubiera mucha diferencia y nada y el tío encoñado en que le iba a pegar un tiro al dron porque no podía volar por ahí porque patatas a que había un súper diplomático se acercó en plan no mire tal tengo los permisos se puede volar aquí sin ningún problema tal ya pero es que encima de mi casa no sé qué tal como han dicho en el audio el que lleva la escopeta lleva la razón entonces bueno pues recogimos y nos fuimos por donde hemos venido pero ostras piraos con armas que van ahí a a tener la razón la verdad que hay muchos sí sí ya estamos viendo esta noche que hay unos cuantos sí pero es que al final pues lo que decíamos ¿qué haces? es que te pones a discutir y puede acabar muy mal y no sé si merece la pena por hacer una foto o por hacer un plano con un dron pero en fin si no es por zonas que están restringidas al vuelo por zonas procesadas controladas es por un tío que tiene una escopeta y no le apetece que vuelves ahí al final entre unas cosas y otras comprar un dron no es tirar el dinero en el salón de casa no puede volar sí porque más ahí a esa ya no tiene ninguna responsabilidad sí muy bien bueno si abres la ventana si la ventana es muy grande y la abres creo que mientras haya techo no hay problema no es espacio a aire español estupendo estupendo pues nada es territorio de Ikea pues si te parece terminamos con un audio de José Francisco López venga hola Javier mira soy un aficionadillo a la fotografía nocturna y vivo en Zaragoza pero mi familia pues desciende de Teruel de la cuenca minera y suelo ir mucho allí a hacer fotografía siempre paso por Belchite desde que era niño paso por allí y siempre he parado a hacer fotografía nocturna diurna por la mañana por la tarde a todas las horas paraba por allí me lo conozco muy bien y cuando estaba abierto pues al público pues bueno paraba allí en Belchite por la noche entraba solo no tenía miedo nunca nunca he tenido miedo de espíritus y todas estas cosas que hablan pasaba pues a mis anchas por allí hacía mis fotos me iba tan tranquilo sin miedo pero hace poco pues tenía una localización fichada que está pasado a Belchite un poco más adelante de Belchite nada menos de un kilómetro hay un santuario abandonado también que fue bombardeado a la orilla del río y lo tenía visto yo ya para había para alguna edadía para bueno para planificar alguna fotografía allí y volviendo una vez de hacer fotos por la buena minera pues vi que había luz dentro digo bueno pensé digo habrá alguien haciendo fotografía o leen painting voy a parar a ver si los conozco y aprendo algo o hablo con ellos paré resulta que había dos hombres allí y pregunté si estaban haciendo fotografías y me dijeron que no que estaban grabando psicofonías se presentaron eran muy amables muy simpáticos uno de ellos se llamaba Diego Claramontes y eran de un son de un canal que tienen que ser más fenómenos extraños de youtube me resultaba familiar a la cara de haberlo visto por la televisión o algo y bueno estuvieron contando cosillas les pregunté bueno que habéis grabado algo y tal no esta noche hasta la noche tranquila no hemos tenido muchas muchas grabaciones hasta que no lo miremos en casa con los aparatos que tienen ellos pues no sabían si habían grabado algo bueno pero bueno en otras ocasiones aquí aquí han pasado cosillas y dice pues mira aquí en la puerta una vez nos apareció una silueta que la tenemos grabada que está en nuestro canal de youtube otra vez pues somos compañeros cayó una piedra de arriba que no era una que se cayera sino que intencionadamente se las tiraron y allí no había nadie porque tienen sensores de movimiento y de todo ahí y dice otra vez pues nos contestan a las preguntas que les hacemos y tal y dice es que aquí en este santuario pues hubo hubo pues una catástrofe gorda ¿no? porque cayó un bombazo y mató a mucha gente de golpe e incluso más actividad paranormal que que en el pueblo viejo ¿no? que en el pueblo de Belchite entonces bueno pues me empezó a entrar el miedo en el cuerpo me decían tú tranquilo tú te puedes quedar aquí hacer fotos si quieres y yo no me quedo aquí ni loco yo solo después de la conversación intento resumirlo porque estuvimos casi una hora hablando era la unidad de la madrugada por lo menos yo no me quedo aquí ni loco después de todo lo que me habían contado que ahí mismo se había aparecido una silueta luego pasé muchísimo miedo en el salón también me tiraron el miedo en el cuerpo me decían tú tranquilo si el peor peligro que tienes eres tú mismo es tu cerebro que se sugestiona pero aquí no te pasa tan tranquilo que no son violentos yo joder violentos tiraron una pedrada y todo y bueno el caso es que nosotros nos vamos ya quédate aquí haz fotos tranquilo que no me quedo ni loco me monté rápidamente en el coche y me largué de allí volando y creí antes de ellos o sea incluso no espera que se montara en el coche y se fueran ellos ya en el coche fuera del santuario sino que yo me monté en el coche y me fui antes que ellos para no quedarme ni un segundo solo allí y volviendo por la carretera volvía hasta con la luz interior del coche encendida mirando por el espejo que no llevaba nadie en la sientra de atrás volvía acojonadísimo por la recta esa que había en la chita Zaragoza mirando por el espejo ellos no venían detrás porque no veía luces ningún coche hasta que llegué a Zaragoza y estuve una semana dándole vueltas a la cabeza mirando sus vídeos en Youtube y bueno acojonadísimo volví y eso que nunca nunca he tenido miedo de meterme por allí yo solo con mi cámara mi trípode hacer fotos de noche nunca hasta esta vez la verdad y ahora pues igual este viernes he quedado con un compañero y me voy a atrever a intentar en ese santuario yendo con un compañero no solo hacer a intentar representar las escenas que me que me contaron ellos a ver si podía hacer esa silueta esas cosas que me contaron a ver si lo puedo plasmar en una fotografía pero la verdad me acuerdo que se llamaba Diego Claramonte el chico este en el canal de Youtube y volvía acojonadísimo la verdad y jamás en la vida he tenido miedo y eso que por ahí por la cuenca minera pues me aparecen bichos cabras montesas corzos me aparece de todo por ahí muchas veces por la noche y bueno te dan un sustillo tal se van y ya está bueno un saludo y gracias por escucharme me gusta mucho tu programa tu post das y la verdad que me motiva mucho para hacer fotografía madre mía como tienes que volver en el coche para ir con la luz encendida a la interior mirar de vez en cuando la sento de atrás uff que miedo tuvo que pasar el pobre lo peor es que lo he buscado y está el vídeo por ahí de la silueta si yo también estaba mirando justo su canal el canal de youtube ahora monta curiosidad lo que pasa es que claro te pones a ver cosas de estas y lo jalamos pues tus sugestiones un poco y la siguiente vez la sugestión la sugestión es tremenda claro claro casi mejor no ver cosas de estas porque luego aunque no creas en ello luego la cabeza siempre te traiciona y te acabas liando tú solo es un poco lo que contabas o sea este a lo mejor ha estado ahí 15 veces a las 2 a las 3 de la mañana sin ningún problema y el día que se lo cuentan ya no puede estar más ahí porque se acojona vivo es que además también todo se ha dicho no es que sea un sitio muy normal es joder el chiste tiene una historia y tiene un por detrás un trasfondo que a poco que no te creas nada de esto pues siempre tiene o sea si hay sitios en los que podrían pasar cosas es de los que tienen más papeletas de hecho y le respondía lo que pasa es que no recuerdo cuando fue así fue hablando con Paco Farero con Fusky o con alguna otra nota que nos mandó alguien que ahí pasaron cosas pasaron cosas de estas que llegó la Guardia Civil y dijo pasaron cosas aquí van a pasar cosas de esas que encontrar la explicación la tendrá pero que cuesta mucho ¿sabes? y acojonar de luego ese sitio sí, sí madre mía mira el siguiente podcast puedes invitar a al señor la Guardia Civil no, la Guardia Civil bueno, también si hay algún Guardia Civil viendo escuchando esto por favor que nos cuente qué cosas pasan sí, sí yo necesito saberlo pues mira además esto lo estamos grabando un jueves él me mandó este audio esta semana mismo o sea que se refiere que va a ir mañana a hacer la foto así que esperemos José Francisco que haya ido todo bien y que no pasen cosas no te han tirado piedras ni nada parecido muy bien pues nada esta era ya la última anécdota del episodio de las que nos habéis mandado y este también es el último episodio ya de 2023 espero de verdad que os haya gustado os haya divertido muchísimas gracias a todos los que nos habéis escrito a Javi y a mí contándonos vuestras anécdotas y muchas gracias de nuevo a ti Javi por pasarte de nuevo por el podcast y nada espero que 2024 te vaya súper bien y que podamos disfrutar con esas nuevas localizaciones con tu reportaje de la vía dinarica y todas las sorpresas que nos vas a traer encima con tu equipaje ligero ahora que vas a poder llegar más lejos aún muchísimas gracias por invitarme en esta ocasión en ocasiones anteriores y por supuesto por el podcast y enhorabuena porque lo que estás haciendo es impresionante y la calidad y lo bueno y lo bien que te lo pasas escuchando cada uno de los episodios de este podcast de este podcast en serio hay que cambiar la palabra en castellano no se puede decir esta palabra ya sobre todo ya después de una hora y media de hablar que te falta hidratación así que pues eso que enhorabuena y que muchas gracias por el trabajazo que te pegas porque nuevamente hacer cosas de este estilo es un trabajo ingente lo que hay detrás que no se ve y muchísimas gracias porque de verdad lo que estás consiguiendo con este podcast es una auténtica pasada así que te deseo que tengas un 2024 estupendo que el podcast siga creciendo así que consigas hacer muchas fotos y a título personal ya que por favor a ver si nos podemos ver ya para alguna salidita para hacer algunas fotos o para tomar algo porque hace ya bastante que nos vemos y oye pues nos lo pasamos bien charlando de fotografía nocturna de cosas que pasan y ya hace falta pues sí a ver si nos contamos algún día que ya hace mucho tiempo de la última desde luego pues nada lo he dicho Javi mil gracias por todo y nada cuídate muchísimo y hablamos un fuerte abrazo un abrazo y hasta aquí este episodio en el que hemos comentado algunas anécdotas y hemos hecho también un resumen de cómo ha sido nuestro año desde el punto de vista de la fotografía nocturna espero que 2024 sea un gran año para todos vosotros tanto desde el punto de vista de la fotografía como por supuesto en lo personal si os ha gustado este episodio suscribiros para no perderos los próximos capítulos y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente os agradeceré vuestros me gustas valoraciones y comentarios muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo hasta el próximo episodio y si nos vemos hey me gustan los próximos capítulos